México es líder en sistemas de telecomunicación en América Latina. El televisor, invención del siglo XX, renovó la comunicación a nivel masivo y mundial. Este premio que se recibe por parte del CONACYT es muy importante para quienes estamos involucrados porque es un proceso de trabajo en el cual hemos tratado de consolidar una plataforma de manejo de contenidos de divulgación. Es un estímulo para continuar, para seguir generando formatos que al espectador le sean amigables y que tengan esa chispa de entretenimiento que por lo general el manejo de divulgación de ciencia le es difícil, le cuesta trabajo aplicar. Este premio nos da esa ventana de generar nuevas alianzas, de tener cabileo con nuevos proyectos y bueno, pues estamos totalmente agradecidos con el CONACYT. Para esta serie se utilizaron dos equipos de trabajo, el equipo de trabajo científico y el equipo de trabajo creativo. La labor del productor es generar las condiciones necesarias para que estos dos mundos se reúnan y se logre un proyecto que cumpla las dos expectativas. Nos llena de gratificación saber que un proyecto con una narrativa disruptiva cumpla con el objetivo de comunicar de manera lúdica y de manera entretenida contenidos de ciencia. Quiero agradecer a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la empresa M31 Medios, a Concordia Mundo, a Kivalin Estudio, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a la Academia Mexicana de Ciencias, al SOMEDICIT, al CONACYT y al Gobierno Federal por este reconocimiento.